Espérate hermano. ¿Qué pasa? ¡Nada en sí macho hermano! ¡Nada en sí macho hermano! Entonces sin moverse. ¡Pareli ya 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 estuvo! Yeah... ¿Apas de dicho? ¿Qué pasa con Mike? Ahora ahí lo he completo. En un lado. He sudado por la palabra. ¡Suscríbete! ¡Puesa, ahí sí me da la chata! ¡Pero, perezo! ¡Qué caroche, también! ¡Ay, cuánto bajo! ¡1 a 20! ¡1 a 20! ¡Qué putas! No, me suponía... ... que era de un minuto a un minuto. ¡2 minutos corridos! ¡Es más hay que cansarme! ¡No, no, 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 no! ¡Me voy a comer el culo corrido! ¡Aquí, no, no! 3 segundos y guache que letal está otro panel como el vídeo pasado a no pero este es este panel es de hormigas y aquel de la de abeja que tenía miel se acuerda toca el mango río el mango y el mango relajado relajado se toca el mango se pula el mango no tampoco es propaganda para la canción y usted va caminando no muestra los marañones hay gente que suelo con verlo de datos usted sí que está en el extranjero con no ve esta cuestión usted torre dan porque siempre dice que es malo para la garganta importante de eso es la semilla creo yo la semilla de la cara el mañón acá hay nadie le gusta podemos hacer te va bien es rico pero la gente que está en el extranjero bueno que también digo yo no te la verdad no me recuerdo hasta otro mire porque eres rojo y aquel de clase amarilla no pero ese lo que es el panaparte la toma ya lo que es la sequia bueno lo que es la sequia aquí está seco aquí si es sequia no allá es el otro lado aquí es la sequia aquí es la sequia mire para recordar la infancia y si se cae creo que el suelo nos va a pasar si me caemos el nego famoso ni te olvides espere tengo una buena idea cuando venga me subo cuando venga me subo cuando venga me subo cuando vaya yo o cuando llegue la llanta no cuando venga me subo ahorita me subo ahorita me subo es que letal está está bonito fíjese la verdad lo único que está tan valiante esta cuestión lo que pasa es que solo usted pesa mucho yo creo que los cocos los cocos y los panes que nos comimos creo que nos hicieron efecto ya me y la pesca también ah pero esto ya está preparándose ahí para para más tarde terminamos en lo que es el viejo vaya pues ustedes vienen aquí también a Panam Park tenemos los flacantes de fútbol y lo más importante es un ambiente fresco la verdad que si estoy bien fresco es como que estás cuando nosotros vivíamos en el campo yo vivo en el campo todavía prácticamente pero se siente la verdad la frescura aire puro alrededor tenemos lo que es el río no sé cómo se llama el río pero me imagino que el río Zarco ¿cómo se llama el río? no sé cómo se llama el río por aquí está una poza que se llama el Tepe ah vaya el Tepe vaya y también me han comentado que por aquí hay otro río que se llama el Tepe Mechín pero no sé no esa es una poza una poza que dicen que mucho tiempo atrás existió un pescado que se llamaba el Tepe Mechín dicen que era grande incluso dicen que en ese río había Camarón vaya algún día vamos a ir a buscar otra vez porque hoy si no y bueno siguiendo las piscinas son verdad si vamos de las piscinas y yo creo que terminamos con lo que es el tour de la Panapá así que ustedes sean todos bienvenidos aquí a Panapá ah no permítame falta el que se llama ahí el extremo donde un cable que se cuelga ahí no sé cómo se llama también es como hay en Kuzun hay un lugar así pero no me recuerdo creo que cómo se llama usted me puede ayudar o alguien ahí de los suscriptores si ponga en la caja de comentarios cómo se llama cuando se hacen el extremo de colgarse de un cable y llegan de un punto a otro punto pero va a alcanzar el cable para vamos a buscarlo porque por aquí lo vi allá está en la otra punta entonces es de aquí me imagino que ya está de aquí me imagino que valentía nosotros no lo hacemos por nuestra seguridad pues lástima que ustedes no nos han ayudado a llegar a los 500 suscriptores para que el amigo se tirara de ahí pero ese es el cable, ahorita vamos a ver cómo funciona esta cuestión porque de verdad está de hecho nunca nunca lo he hecho y aquí está así es chaval yo creo que este es el freno chaval así es de ahí nomás se va a tirar desde allá no sabe trebar como una muestra yo creo que si ayuda 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 no ni madre no me ayuda vas allá pero la idea es esta que 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 ya está tieso ah no me estuviera tieso estuviera muerto olvídese pero la cuestión que así es el mambo yo creo que se tiran algo así verdad pero yo no sé cómo se detiene yo creo que pasó mucho porque aquí se detuvo vio topo al suelo menos mal lo metí de allá me metí de allá vamos a tirar de allá no así que para la próxima si llegamos a mil nos tiramos de allá a mil a mil a mil mil poco menos no mil suficiente setecientos mil setecientos y me tiro yo para mi para mi familia mi mamá que me ama setecientos y me tiro yo setecientos y me tiro yo setecientos y me tiro yo ah no hombre pues de quinientos son no setecientos setecientos va porque quinientos va ya habló quinientos y yo ya vamos a comenzar a hablar que la gente me va a ir conociendo ok espere que me va a pasar el disparo ahorita ok señores setecientos para que tire Oscar y mil quinientos para que me tire yo no hombre setecientos para que yo me tire y ochocientos para que se tire usted no mil quinientos para mi ya estuvo mil quinientos para mi y setecientos para usted así que si quiere que Oscar se tire de allá busquen amigos suscríbanse y Oscar va a dar la cara a los quinientos y a los setecientos se tira de aquí y volvemos a Panapar solamente para ustedes solo para tirarme solo para tirar si usted quiere hacemos que se yo la piscina o o yo no puedo nadar así que lo siento por ustedes y qué bueno por mí que no puedo nadar porque no me pude un ratón de eso pero la verdad es que vaya vaya yo voy a tirar el tobogán vaya pero ahorita una pregunta no anda con ropa y ya tardes ya van a cerrar Panapá y toda la cuestión no se metió el tobogán pero otro que está por allá el que enseñamos al inicio creo no me recuerdo de tantas cosas que hemos hecho hoy este día, pero sí, vaya, allá no sé si se pueden ver, allá está el rotor, es para hacer el equilibrio, perdón, ahí se paran los muchachos y está la cuestión, y ahí hacen peleas, qué sé yo, y ahí hacen equilibrio y cae, pues es el primero que se moja, lógico, ¿no? así que aquí vamos a hacer las tomitas ahorita, para que se sientan, oyen, lo que es el sonido de la naturaleza, un poquito de silencio, disfruten las vacaciones de Semana Santa, no importa en qué año estemos, y si tú es primera vez que estás aquí, no importa si es el 2019, 2020, 2021, 2030, no importa, el canal va a estar activo, tal vez no lo voy a tener yo, pero alguien más lo puede tener, ¿verdad? y así que las actividades siempre van a estar presentes, este lugar está bastante bonito, no, pues claro, está bonito, todo lo que hay aquí en Santa Ana de Salvador es bonito, mi hermano, todo, todo, porque nosotros somos especiales, nosotros desde que nacemos somos campeones, desde que nacemos, somos únicos especiales, cada uno de nosotros, y por eso estoy esperando que sus suscripciones, suscríbanse, ya creo que yo, hoy casi no lo he mencionado, así que suscríbanse, para el bienestar de ustedes y de nosotros. Pero, pero mire, y los cocos que usted tenía allá, no me voy a decir que los cortó de allá. No, no, los corté de un palo que estaba allá al inicio, de esos enanos, de esos que la gente se toma fotos en la puntita, y dice aquí cortando mango y está como a un pie de la tierra, de esos que también te lo conté yo, pero igual, como unas fotos, no es igual que un video, entonces yo no hice esa broma, ¿verdad? Pero sí, ya los cortamos con un amigo que estaba ahí, pero el amigo no quiso salir porque dijo que no quería enseñar el machete, porque estaba algo mojoso, pero, para la próxima vez que vengamos, cuando ustedes ya hayan cumplido la meta de 700, para los que se tire de esa cuerda, de ese cable de tensión, entonces ahí vamos a hacer otra vez la entrevista con el muchacho, tal vez se anima también a salir, y ya vamos a estar el corbito más filoso, así que señores, Hay que pasarle un cascajo. Ah, eso, ah, para recordar los tiempos, como el cascajo y la lima, y para, para ellos, y no también una piedra, y que se puede, pero el cascajo es mundial para eso. Bueno, no sé si es mundial, pero aquí en Salvador es lo más esencial que se utiliza, y las limas, valga la redundancia de, y Macasa, la vamos a hacer propaganda, pero no van a hacer la huya, porque aún no nos pagan. Bueno, además tenemos anuncios todavía en el canal, pero algún día también tengamos un anuncio, ojalá que sea, que alguien de aquí de Santana o algo, o algún patrocine ahí, hablando de patrocino, ojalá que algún día alguien de aquí de Santana nos patrocine algo, alguna propaganda o algo que nos, para, para que fuera entre los suscriptores o algo, así que usted sabe a alguien, o si usted, algún suscriptor, quiera invitarnos a algún lugar, a algún, algo específico, una comida, o un lugar para que vayamos, y una entrevista, que se yo, pues bienvenido sean, nos avisan, y vamos con todo gusto, solo cuando le damos tiempo ahí, porque qué cosa, ahí está nuestro número de WhatsApp, en la descripción, así de que, sin más que decir, ya no nos queremos aburrir con tantas palabras, así de que, recuerden, bendiciones siempre y en todo lugar, y ¡salud! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!